Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Estamos en el PVE, como es de costumbre estamos con las skins estas nuevas que han salido La de Karim traje ayer, la de Kale y faltan las subjefe, ok, las de Malsahar, las de Six y otro que no me acuerdo quién es Luego vamos a ver la de Kale un poquito, un personaje que ocupo, Kale Pentakill se llama esta, ok O Pentakill Kale en inglés, al revés el nombre, da igual Pero bueno, vamos a ir a top, vamos a hacer el anillo, vamos a hacernos la build estándar Vamos a hacer el diente de Nashor de primera, Huracán, Ginso, o Ginso y después Huracán Vamos a hacer también la... esta cosa del... esto, el filo de la cordura Y por último puede ser un objeto situacional, generalmente un ángel o algo de apetame en penetración No sé a quién me enfrento, ¿ah? ¿Qué está hablando esta gente? No lo sé Pero a ver, me enfrento arriba a un Six, supongo O a un Teemo Y el Six, vamos a dejar el Six en mid Nosotros tenemos a un Zed en mid, en la jungla tienen Lessie, nosotros tenemos a Ekarin Lancero Z ahí todo pro Y abajo tenemos Tristana con Blitzkart y ellos tienes a Gin con Zaira, ok Bastante buena combinación Orden, runas y maestrías las veremos y explicaremos como siempre al final del video Son un tanto especiales para Kale Eh, orden de habilidades, nos maxiamos la E, luego nos podemos hacer tanto la W como la Q, ok Y vamos a ir viendo que nos maxiamos de segunda en esta partida Supongo que la Q si es que tenemos ventaja Dios mío, están construyendo en la esquina de mi casa, en serio El camión ahí cuando te rocea suena pip, pip, pip Si, Teemo top En serio, Teemo De verdad Tiene un montón de velocidad de ataque, Teemo, eh Mira, mira, mira como pega, mira como pega Nosotros también tenemos velocidad de ataque, así que NP Buena maestría, a 7 timin No tiene, gastó flash y gastó exhaust, o sea, fantasma Bueno, se ha ido al pozo Recordemos que su Q nos ciega y fallamos auto-atta quizá, pero Eh, no fallamos el El bot de la E Dios mío, falló un montón de millos ahí No fallamos el Le sigue dando el daño de la E, ¿saben? Aunque no le pegamos el auto-attaque en sí, el daño de la E Es aplicado de todas formas ¿Qué tienes, Teemo? ¿What the fuck? ¿Tienes unas botas, Teemo? ¿En serio? ¿De verdad? Compañero Ese Teemo me tocó en la partida anterior Pero, o sea, no en la partida anterior La Select Champ, loco No dijo nada Yo dije, top, ya Le gané Y el tipo Entró el último a la sala y dice Sorry, bro Gané top Y pique al Teemo y lo quea Y todos, ah, Teemo de mierda, ¿no? Te vas a reporte Esta gente tiene cuenta en el PBR Qué mierda Y menos mal que alguien quiteó No sé si fue del otro equipo De mi equipo, pero Yo seguí en la partida Así que Justo ahora me toca Pero con el otro, ¿saben? Vale, loco Era antes ese ward, compañero Loco Ey, mi asistencia Bueno, viene ahí Dios mío, que es Tompeño Nos estamos llevando dos kills Imagínense, Kale es un personaje que Yo antes ocupaba en Ranked Y que Es un personaje que ¿Cómo se dice? Que escala Tiene una curva de El power spike de De Kale es una curva Desde cero hasta más, ¿saben? Es una curva súper empinada Y mientras más se alarga la partida Muchísimo más fuerte Es un personaje que puede hacer Un 1 vs 5 Y Y la curva de De poder de Kale es Desde menos a más No es como otros personajes Que se mantiene constante O es desde más a menos Como en el caso de Lesino Elis No, no, no Este es un personaje que Que es como la de Twitch más o menos Pero aún así Es más empinada Que la de Twitch Una vez que tiene ítem Fua, es que destroza, gente Holy shit No quiero un FF al 15 por favor O al 20 Y saca la V3 Y al otro Tengo esto Tengo El auto-chizo en la W acá Y en la R Para no estar seleccionando A mí mi personaje Ni seleccionando Mi personaje para la R No le tiraría R en la vida Solo a mí Apenas toque la R Se va a auto-castear automáticamente Que muchas veces fallo, ¿saben? Se falla a la hora De tirar la W o la R Y dices Guau, no salió mi R Y cosas por el estilo Entonces Pesad, loco Pesad, loco Pesad, loco Y me dio la musiquita La escuchan Es distinta, ¿o no? Ah, no Hay fallo un montón ahí Pero bueno El otro gasto Fantasma ya Estamos fallando Un montón de billos Como ven Tenemos 17% De enfriamento Vamos a tener el cap Solamente con el Nashora Porque tenemos 20% de enfriamento Nivel 18 en runas A ver, FUD Tengo TP, ¿ah? Uh, no alcanza No llega Que un lugu Se muere Oh, nice Qué buena Qué buena, qué buena Uy, yo va ahí Este está full MR Loco, la MR No se va a servir de nada Compañero Pego por hit No, no de AP Bueno, es daño mágico Eso sí, pero Pero será un hit Está haciendo bien En todo caso En voltearse Defensas, ¿ah? Porque si se volteara Daño Lo reviento Es pesado Tranquilo, locos ¿Tengo ya esto? No Bueno, casi Luego que nos íbamos a hacer Esto, ¿ah? Íbamos a hacernos esto De momento también Oh, qué buena Yo tengo que Si quiero pelear con el Teemo Tengo que darle De todo a una, ¿sabes? No puedo estar Dejando que me pokeo Si no Me va a terminar ganando ¿Sabes? Nos vamos a subir la cuba Para ralentizarlo aún más Buen flash, compañero Tengo mi R Siempre Siempre, ¿ah? No puedo estar ¡Gol! ¡Gol! ¡Holy fuck! Ahora vamos a ver si... lo puedo esperar aquí 1400, vamos a esperar un poquito Vamos a farmear nomas Espero que haya una plantita por aquí Please, Rito, no Un lucky plantita No creo que vea mi ping, así que No, no, no No sé que venía Eka, gente Me pingueó que venía y al final se quedó allá abajo Bueno, no está mal, pero Tuve que gastar mi Mi flash No, no, no Vamos, Blue para mí, por favor Nice ¿Me han muerto? No, no, no 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 Por greedy, en verdad lo perdí, por greedy Está el dragón de fuego, ah Por querer farmear un bichito más perdí el blue Que mi R la tenía a nada ya Tengo un bloque Ay, no tengo TP, voy a tener que correr A la velocidad de espejo Oh, ahí estoy Bueno, hemos visto la muerte, ah Hemos visto la muerte, los que no la hayan visto pueden retroceder el video Y ven la muerte de la skin Creo que no cambia mucho, ah De hecho creo que no cambia No, mi torre Como que a ratos hay una música así como de juego, ¿saben? Escucho así como de fondo A ver, esta está mía, ah Bueno, sacamos un montón de farmeas, eso sí Ups Fua Gastó otra vez su posta maners Tengo que irme, ah, voy a comprar el Nashor ya Que esto nos va a dar también más daño por hit Y nos vamos a dar el huracán Y nos vamos a dar el huracán Nice Oh Que un lucky Nuestro ulti tiene apenas CD ahí Encima que tenemos Vamos a tener el cap de enfriamiento Mejor Holy mitos está apenas Quiero... Quiero pushar rápido acá Quiero pushar rápido acá Ok, está el dragón de fuego gente, ah Deberíamos hacernoslo Heraldo Dale Dale, go, 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 go Pero ven, pero ven Pero ven Pero ven La puta Oh, ¿y por qué él lo pinguea y se va? Todo el rato es lo mismo Pinguea los objetivos Y no va Eh, pero Es como que él me lo muestra, ¿saben? Como si no supiera que existen Como si no supiera que existen Quédame a la batalla No me vio eso, eh? Epa, 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 epa Deberíamos venir todos Deberíamos venir todos Se lo van a hacer Al final nos... Lord, ¿y eso qué fue? Al final nos van a ganar gente, ah ¿Por qué no nos juntamos? Tírate a alguien por Blitzcrank Dale Pero llámate a alguien, Blitzcrank No, no, estamos juntando como equipo Y están ganando la partida por eso Por las rotaciones estúpidas Que estamos haciendo Y estátando, búsquedos Y estátando Buena Y Ale Lo Están Están Vamos a comprarnos esto. Vamos a gladiar esto. Y ojito, ah, ojito con la partida que está ahí, 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 ah. Uy, cago. No sé qué está pasando, gente. Yo no puedo tirar TP allá porque me van a caer todos. F, F, W. Pero bueno, sigamos nomás con lo nuestro. Ahora va a farmeando que tenemos que seguir escalando, ah. Fallo todo. Bien. Vamos a hacernos el blue y vamos a votar. ¿Me escuchan la canción? Como de jueguito así. De arcade. Cuidado, cuidado. El único que me jode es el lacu del timón. Lo demás nada más. No, no. Pero ¿por qué saltas hacia adelante? No, no, no. Vamos a hacer eso. Dale, dale un ganchito. Y voy. Nice. Vamos a la de bot. What the fuck. Exogea al random. Bueno. Ups. Dice. Mira, mira, está la side ahí. Bueno. Se fue a deletear a la otra. Está el timo arriba. Córtenla con el FF. Yo voy a seguir aquí, ah. El dragón sale en 28. Vámonos. El dragón sale en 9, ah. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. ¿Me van a dejar a mí hacerlo solo? Listana. Listana, venga. No podemos darle otro de fogo, ah. Aquí, aquí. Ayuda aquí, gente. Please. Aquí, ayuda. No, la puta. Dale, ven. Wow. El dragón, el dragón, el dragón. El dragón, el dragón, dale. Antes que se... Lo SP. Fua. Nos salvamos. Tengo ya esta mierda. Va. Están super hard por top, ah. El Ziggs. Es el Ziggs. Vamos a matar a ese Ziggs, ah. Vamos a hacer split por top ahora, eh. Que están... Pusheros muchísimo. Así que nos toca a nosotros pushar ahora. Aparte somos un split pusher por excelencia. El tema es que el Ziggs... El Ziggs es el único que juega bien de su equipo. Es el que está carriando a su equipo. Es que estoy yo no se ande tan, ah. Voy a seguir puchando O no Este es perder el tiempo Contra este, en verdad Porque se me va a escapar Y yo podría hacer Muchísima más utilidad Así que está abajo Ay, la puta Me gustaría el blue hacérmelo Vale, vale, tira de alguien, loco Pesado A ver ¿Cómo hacemos esto, ah? Tenemos que contener aquí No, y mi ulti, what the fuck No apreté mi ulti, gente Eso, si se muere de una Genial, genial, genial He gastado flash por nada Y no he, no he ocupado mi ulti El timo se fue a nada, gente Hice un 2x2 Podría haberlo hecho mucho mejor eso, ah Podría haberlo hecho mucho mejor No, no, no estaba viendo mi vida, la verdad No vi mi vida y me fui al post Holy fuck El mío, que partida más intensa Lo bueno es que el Zed se mata al Six Pero nuestra titana está muriendo mucho Se tira con los W para iniciar, ¿saben? Eso jamás lo hagan con la titana Yo voy a ir a bot, ya que el timo va a estar en top Tenemos un montón de farmeo La titana tiene que farmear más, ah Puta, ahora no tengo Flash A la batalla A la batalla Ok Bien Bien Ufff sale el dragón este de Tima el signo tiene ulti a ver si hay una plantita acá si hay una plantita muy bien de dragonera uno de las montañas que bueno voy a comprar esto que nos va a dar también daño por hit a ver tienen si si al filo de la gordura nos va a venir genial porque tienen 3 AP con la Zaira dice que Six va a carrear mis pelotas carrearlo con Eka tengo ulti tengo flash en un minuto casi 50 segundos tenía que haber sacado el dragón me confié pensé que no había ward y no lo saqué me gusta me gusta la como esta ella se ve como super ruda me gusta eso están todos en top la Tiztana siempre muere primero lo bueno es que no pueden hacer el vano porque si no les tiro todo pueden hacérselo pero me puedo tirar todo yo me gusta el Bueno, no se lo están haciendo Nice Vámonos Hemos destruido aquí un montón Hemos hecho, pero un montón Yo tengo, 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 tengo Tp Esto es nuestro, gente Hemos hecho una buena rotación ahí Tenemos ya esto y de última nos vamos a hacer un ángel ¿Está bien un ángel o no? Ya que estamos a la final de De la partida casi Y cuando perdamos el ángel me quiero hacer un mazo helado Un Relay para, para tener esa Relentización esta Ahora voy a pushar por top Ahora tenemos para Para ocupar la La E siempre, ¿ah? Desde, de hecho, desde el enfriamiento 37 más o menos Nuestra E es constante Nice Podemos seguir, ¿ah? Podemos seguir Podemos seguir y mucho Podemos contra todos los que vengan, en verdad Contra todos vamos a poder Podemos seguir Si lo pillas está muerto Y si Se tiene que ir en todo caso a defender ¿What? No puede fallar eso, compañero Ya está más muerto Mira Fua Que claro, con la Con el guinzo cargado Siempre intentar tener el guinzo Antes de De todo ¿Se dan cuenta lo que le decía De la curva de crecimiento de Kayle? Miren ahora Estamos destrozando la partida Pero destrozándola Literal Estaba peleada Y ahora la hemos Trozado completamente Oh Tenía mi ulti Pero me cayó Por supuesto Tenemos ya la Angela Ya no tienen nada que hacer ellos ¡Pues ! ¡Pues ! ¿Qué? ¡Poly shit! Este es un kamikaze Deberían contratarlo ahí Los terroristas Pum, adelante, no tiene miedo a nada Con pelotas de oro ahí De diamante, pelotas de diamante tiene No podemos hacer esto, ah Solos En 20 terminamos el juego ¿Podemos venir aquí también? Nos hacemos esto y después vamos a mirar Pero tenemos que ir todos, porque si vamos uno por uno Muriendo, muriendo, no se gana el juego Tenemos que ir todos Aunque podría ir yo que valgo Por 5 ahora mismo Con la build que tengo Vamos, lo hacemos Te metí a esto de Karim loco que te lo van a robar Nice Vamos gente, vamos Mío, que lápiz hay gente Vamos, vamos, vamos Go, go, go Vamos en modo Kaioken Bien Nice Bien, ahí está la skin de Kale Penta Kill Así es como se llama Y la otra se llaman Subjefe, ok Así como Blizzcon, Subjefe Marsajar, Subjefe Figs, Subjefe Subjefe En general Vamos a dar honor a Leka Que lo ha hecho bastante bien Karim, aquí está Content not found Se llama Eh, pero yo no quiero Acá Mierda Tenemos infinitas cosas Y acá tenemos infinitas cosas Mira, tengo honor 4 A ver Sí, sí, sí Tenemos honor nivel 4 Soy plata A ver, vamos a A ver las runas y maestras Que tenemos con Con Kale Que son bastante especiales Por así decirlo Son únicas Que solo valen para Kale Ok Que son En amarillas nos hacemos armadura En rojas nos hacemos O vida por nivel También son válidas Si es que nos enfrentamos En una P En rojas va a ser Velocidad de ataque En azules Enfriamiento por nivel Que cuando tenemos 9 de azules Enfriamiento por nivel Tenemos un 15% De enfriamiento Al nivel 18 Eh, 15% de CDR Y una Una quinta de CDR También al nivel 18 O sea, progresiva Por nivel Que sería un 5 Al nivel 18 15 más 5 Serían 20% Al nivel 18 Más el Nashor Sería un 40% Que tendríamos el cap A medida que vaya escalando La partida, ok Y en las otras 2 Que sobran velocidad de ataque A full Básicamente es una armadura Reducción de enfriamiento Y full velocidad de ataque 24,3% de velocidad de ataque Y en las maestrías Eh, la maestría clave Para Kayle Es el fervor Eh, siempre Le viene bastante bien Ahora algunos Kayle Más avanzados Se ponen el Cabal de la Tormenta Pero yo he probado El Cabal de la Tormenta Y viene bien De vez en cuando Nomás, saben En el early En el early Es que esto te viene más En el late Pero en el early Que es lo que le cuesta a Kayle Viene muchísimo más el fervor Así que yo recomiendo Potenciar ese Ese Esa fase Eh, de Temprana del juego Que es muy Muy débil Kayle en esos En esos minutos Potenciarla con el fervor Saber antes del Cabal de la Tormenta Obviamente aquí velocidad de ataque Eh, daño Me puse un puntito aquí en sustain Para tener un pelín de robo de vida Y esas cosas Aquí penetración mágica Y Eh, 3% A medida que se vaya Alargando el combate O sea A medida que pasen 3 segundos 3% Que es lo óptimo En lugar del doble filo Saben Esto sería lo óptimo Para que leíen los 12 puntos en valor Eh, sustain Menos daños de ataques básicos Y monstruos Y Aquí en la Esta Importante para potenciar también Nuestra W Para curarnos más Y para tener el TP y el flash De maneras más rápidas ¿Ok? Y así que esas serían las runas Y maestrías claves Para aquí Les espero que les haya gustado La skin Estoy haciendo lo posible Por intentar traer Rápidamente las skins Recuerden que en el PV es complicado El tema de los De los trolls De que De que Arcarra todo botjean De que a veces Está en mantenimiento En fin Es Es súper complicado Pero estoy aquí Afú intentando grabar videos Antes Dejarlos guardados Para En el caso de que luego Me pase algún inconveniente Tener ya una Un video listo Para Para ustedes Así que De momento ha salido todo bien Así que Eso muchachos Ya saben que si les ha gustado Pueden darle like Comentar cualquier duda Suscríbete al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas Más guías, partidas Novedades como esta Y o Directo que se suben En Un abrazo a todos Nos vemos Y chau chau